Buenos días, amigos. Les voy a presentar el día de hoy, los medicamentos que no tienen para nada. Los medicamentos que no tienen para nada. Los medicamentos que no tienen para nada. El tipo de medicamentos que no tienen para nada. Caracol, Latino, 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 Latino. Sрамé, Latino. Allí entran, Latino un mundo. Buen día, esto es un medicamento, nutrimen, para nada, es lungo, es la uña, es muy divino. Mmm. Este es el malo. Este es el malo. Este es el malo. No tengo ganas. Este es el malo del año. Pese a todos. No voy a estar hoy. Estoy en este tema. No voy a estar hoy. A este nuevo. No puedo estar mañana. Nuevo. Bueno. El problema con los medicamentos activos es que se van a los alumnos de activo latino, Atitud, dinero. Yo te van a tocar, mas no te ven, no ponemos, porque ellos lo dicen. Repara la uña para dos segundos para nada. 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 Imagina, qué plan es, 24, 25, y 18, no, 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 debatíamos. Y por lo todo no tienen para nada y ellos no decidan que te van a curar la uña. Bueno, ahora le ganamos de vino, di agua, bendiciones a todos y a cuantos. Gracias. 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 Gracias.